Conoce más con Eduardo Amador Fundada como Villa un 3 de mayo del año de 1524, hoy en día es un municipio, ciudad y uno de los puertos menores más importantes de la costa norte hondureña. Esto es Tela. A buen seguro es la primera ciudad fundada por españoles en territorio hondureño, que por aquel entonces era llamado Ivueras. Tuvo sus inicios en los primeros 30 años de conquista en América, y su primera corporación fue dirigida, organizada por el mismísimo monarca, el rey Carlos, encomendando al capitán general y adelantado de la corona, don Cristóbal de Olir, quien desembarcó en estas tierras un 3 de mayo de 1524, tomando estas tierras y bautizándoles con el nombre de Villa del Triunfo de la Cruz. Hoy en día, a casi 500 años de su fundación, así es como luce esta hermosa y pacífica ciudad en la costa norte hondureña, donde en la actualidad también hay un puerto marítimo para el desembarque del combustible que se consume en casi toda la costa noreste de la república. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, es gratis y de muy buena suerte. La actividad económica principal del municipio y ciudad de Tela es el turismo, siguiéndole el comercio. Y es que la ciudad de Tela es privilegiada por tener hermosísimas playas de arena blanca, con los menores índices de contaminación de toda la zona. Hace menos de 100 años, Tela estaba dentro de las tres ciudades más importantes de Honduras. Y es que Tela fue el segundo asentamiento de las compañías bananeras que gobernaron estas tierras por más de 50 años en el siglo anterior. En el año de Nuestro Señor de 1912, aquí en este lugar se fundó la compañía Tela, que fue una subsidiaria de la United Fruit Company, que construyó un ferrocarril para conectar toda la costa norte hondureña, desde Tela hasta Puerto Cortés y desde Tela a la Ceiba. Podríamos decir que en el siglo anterior, Tela tuvo muy buenos inicios hablando económicamente. Sin embargo, algunas cosas salieron de control y los que siempre han dirigido la economía y los destinos de esta ciudad se han equivocado muchas veces. A un costado sur de la ciudad aún se puede observar la antigua estación de ferrocarriles, Tela y Standard Fruit, ambos propiedades de la United Fruit Company. Tela y Standard Fruit Company A más de 100 años de su construcción e inauguración, así es como luce el edificio de contaduría de la compañía Tela, ubicado frente al boulevard costero de la ciudad. Hoy en día, abandonado y solo, funge también como un museo cerrado todo el tiempo. Es lo que queda de lo que en el pasado fueron las oficinas principales de contaduría de negocios de Mamita Junay en Honduras. Música 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 Si te ha gustado el video no olvides darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales con tu familia y amigos y conocer más con Eduardo Amador. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Música Música